Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos, entonces sí me voy a levantar este día. Dios te bendiga, hermanos, qué gusto saludarles. Soy el Pastor Gilberto Gutiérrez Lucero de la Iglesia Bautista Ored. En este mes de abril estaremos llevando a cabo una experiencia muy especial, un experimento de liderazgo. He convocado a los pastores de la red de Iglesia Ored para que compartan con nosotros sus enseñanzas respecto a la pregunta. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido acerca del liderazgo? Hoy tenemos un pastor muy querido y amado para respondernos a esta pregunta, para compartirnos lo que ha aprendido en la vida, en la palabra del Señor y en el ejemplo de otros líderes sobre liderazgo y el éxito. Escuchémosle. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Guajardo. Soy Pastor de la Iglesia Bautista Ored de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Este es un proyecto de alineación por parte de los pastores de la red Ored. El Paz Gilberto nos ha convocado para compartir nuestras enseñanzas acerca del liderazgo. Somos pastores que trabajamos luchando para extender el reino de Dios sobre la tierra. En cada uno de nuestros frentes a mí me tocó en Cancún, Quintana Roo. Le doy gracias a Dios por ese lugar, por mi familia. Vamos a orar, hermanos, para poder iniciar con el tema de hoy. Para que ustedes vayan buscando, vamos a estar en Marcos capítulo 5. Vamos a estar versículo del 35 al 41. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Que tu misericordia se mueva poderosa en nuestra vida, Dios. Bendice cada uno de los hermanos que están escuchando y viendo este video. Y que tu misericordia sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5 de Marcos. Versículos 35 al 41. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. En ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Atención. Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud. Y fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas estaban, azotaban la barca. Tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro. Gritaron. No te importa que nos ahoguemos. Dice. No te importa que nos ahoguemos. ¿Dónde he escuchado eso? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mal. Silencio. Cállate. El viento se calmó y todo se hizo completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Entonces ellos, espantados, se decían unos a otros. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Es un pasaje ya conocido por muchos de nosotros. Y aquí encontramos un principio de liderazgo. El principio de liderazgo que hoy vamos a aprender es. Nunca dudes durante la tormenta lo que Dios te dijo en tierra firme. Apréndalo de memoria. Nunca dudes en la tormenta lo que Dios te dijo en tierra firme. Dice. Ese día al anochecer. Les dijo a sus discípulos. Crucemos al otro lado. Ese para mí es la parte importante de este texto. Podemos analizarlo de muchas maneras. Y podemos sacar muchas enseñanzas. Pero hoy quiero que nos quedemos con esto. Crucemos al otro lado. Es una promesa. Lo está diciendo. Pero durante la travesía el mar se encrespó. Se vinieron las olas. La embarcación se movía. Y de pronto ellos estaban atemorizados. Jesús en la popa. Que es la parte trasera del auto. En la parte trasera del barco. Él estaba dormitando. Y ellos llegaron. Le lo despertaron. Dijeron. No te importa que nos pase esto. ¿Acaso estás tan tranquilo mientras yo sufro con mi economía? ¿Sufro con mis hijos? ¿Sufro con mi empresa? ¿Sufro con mis materias? Por eso les decía que se me hace muy conocido eso. Pero algunos hemos pensado que Jesús estaba así como que acostado en la popa. Pero como que con un ojo. Observando cómo es que reaccionaban. Yo no creo eso. Yo creo que Dios estaba. Dios hijo estaba profundamente dormido. Él estaba cansado. Y si usted lee los pasajes más atrás. Se va a dar cuenta que Jesús. Un hombre fuertísimo. Trabajó. Hizo y deshizo. Caminó mucho. Él estaba realmente dormido. Realmente estaba fatigado. Realmente estaba exhausto. Y no vigilaba a los discípulos con un ojo entreabierto. Él no es mezquino. Él no te prueba de esa manera. Él estaba dormido. Confiado. Él estaba en la barca. Y él había dicho. Crucemos al otro lado. Sin embargo. Lo que nosotros vemos. Lo que nosotros oímos. Y como nosotros nos sentimos. Nos llega a alterar. Nos llega a hacer dudar. Nos llega a hacer sentir miedo y pavor. Y entonces volteamos a Dios. Como si Dios estuviera dormido. En el sentido figurado. Es como si Dios no le importara a mi vida. No te da pendiente. No te da pendiente Señor. Que no pueda yo estar así. Bien con mi esposa. Con mi esposo. No te da pendiente Señor. ¿Por qué te distraes? ¿Por qué tienes que estar auxiliando al canguro en Australia a parir? Mientras mi esposa y yo tenemos este problema tan grande. ¿Entienden lo que digo? No mi amado hermano. El Señor te ha dicho crucemos al otro lado. Y ese crucemos al otro lado se puede entender de muchas maneras. Dios te ha dicho confía. Dios te ha dicho creer. Pero creer no es pensar bien. Creer no es esperar que el bien te venga. Creer. Tener fe. Es lo que haces. Movido por lo que crees de Dios. Lo que haces. Movido por lo que crees de Dios. Nunca dudes durante la tormenta. Durante la crisis. Durante los conflictos. Lo que Dios te dijo en tierra firme. Crucemos al otro lado. Ten confianza. Saldremos de esto. La travesía es de una esquina a otra. Y déjenme decirles algo. ¿Sabe usted a qué iban hacia el otro lado? A sacar demonios. Legión. El endemoniado gadareno. Se presentaba de aquel lado. Ellos tenían que ir a aquel lado. Sacar el demonio. Y entonces regresar porque la gente no lo recibiría. El Señor lo sabía. Pero Él tomó la iniciativa de cruzar al otro lado. Estar en la tempestad. Porque Él tenía el propósito firme. De ir al otro lado. Y sacar ese demonio. Y liberar a ese hombre. Y dejar un misionero en aquel lugar. Porque no lo lleva con él. Nunca dudes en la tormenta. Lo que Dios te ha dicho en tierra firme. Hay un propósito. Es parte de la travesía. Yo sé que ahorita estás pasando por problemas. Por dificultades. Y si no las estás pasando. Las pasarás o las pasaste. Nunca dudes en la tormenta. En lo que Dios te dijo en tierra firme. Confía. Da pasos. Me enseñó un hermano cubano. Mi hermano. Tú da el paso que Dios pone el piso. Ahí se la dejo. A lo mejor no hablo muy buen cubano. Pero. Da el paso que Dios pone el piso. No dudes hermano. No dudes. Confía. Y actúa en consecuencia. No digas que confías. No pienses que confías. Actúa en consecuencia. Da el paso. No dudes. Dios te ama. Dios tiene un propósito. Dios lo va a hacer. Mi principio de liderazgo. Hoy. En esta ocasión es. Nunca. Nunca dudes. Durante la tormenta. Lo que Dios te dijo. Te prometió en tierra firme. Llegaremos. Hay un propósito. Que el Señor te bendiga hermano. Hola hermanos. Dios les bendiga. ¡Suscríbete! 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 Gracias.